Recibimos un montón de consultas sobre el ayuno intermitente. Antes de empezar esta columna, quiero que tengas claro que esto tiene que ser bajo la indicación de un médico, que no todo el mundo lo puede hacer, que hay que hacer un correcto análisis, que hay que ver si vos tenés algún trastorno de la alimentación. Pero hay tanta cantidad de información en los medios de comunicación, en las redes sociales, en Internet. Te llega a Twitter una publicidad que te da el relojito. Hay tanta información al respecto que estoy obligado a contarte qué es. Pero yo quiero que, como vas a ver en el graph, este ayuno intermitente tiene que ser indicado por tu médico y si lo vas a hacer, bajo una indicación médica. El concepto es realmente interesante. Mi padre era nutricionista, médico nutricionista, así que yo el tema de la nutrición lo tengo en la cabeza desde que nací. Y las cosas fueron cambiando, desde las reglas de Escudero hasta el día de hoy, hasta muchas cosas que han pasado. Pero el grave problema es el intrusismo que hay con la alimentación, que significa que cualquiera habla de alimentación. Nosotros en la familia tenemos a Joaco, que es médico nutricionista, pero cualquiera habla, cualquiera habla y dice cualquier cosa. ¿Cuál es la base del ayuno intermitente? Ahí la tenés en una placa que te la pongo atrás. La base es que en la antigüedad se practicó por razones espirituales y religiosas. El hombre primitivo hacía ayuno obligatorio. No es que comía todos los días, comía cuando podía. ¿Me entendés? Igual que como dormía, dormía por etapas, pero comía y dormía. Entonces el organismo se fue adaptando en ese momento. Se calcula que la humanidad tiene 80.000 generaciones. Reenviamos en las últimas 300. La alimentación, pero no cambió el código genético. O sea que pasamos de comer de una manera a otra manera. Y el tema del desayuno, almuerzo, merenda y cena es de las últimas generaciones. El tema de incorporar todas las comidas es de las últimas. Antes no pasaba esto. Entonces esa persona primitiva o algo religioso, hoy mismo cuando se hace ayuno en ciertas religiones los viernes o cuando se come ciertos alimentos, todo eso existe. Y pasa eso. Entonces, ¿qué es el ayuno intermitente? Y vamos a poner así. Te lo voy a aplicar acá y después lo voy a pasar atrás. Fíjate, vos haces una cena, luego haces un almuerzo. Ahí lo tenés. Luego haces, tienen que pasar entre la cena y el almuerzo, 16 horas. Entre la cena y el almuerzo. Para que lo tengas presente y todos aquellos que lo vayan anotando. Y después haces una merienda y después haces nuevamente la cena. El objetivo es tener 16 horas de ayuno entre la cena y el almuerzo. Y acá es importante, no podés dejar de tomar líquidos, cafete o mate en este periodo. Y es muy importante esto. Entre el almuerzo y la merienda, lo que sugieren la gente que practica esto es proteínas y vegetales. Proteínas y vegetales. Y te lo voy a explicar acá gráficamente. Fue preparado acá por la producción muy interesante. Vos cenás a las 8 de la noche. Comes algo de proteínas y comes algo de vegetales. Le pones limón, que es lo que impide el vaciamiento del estómago. Esto lo haces a las 20 horas. Fíjate, te vas a dormir con proteínas, con vegetales, con limón, que te permite que no tengas vaciamiento rápido del estómago. Después te levantás y no desayunás. Y directamente vas acá a lo que es el almuerzo. Que ese almuerzo tiene que ser 16 horas después de que cenaste. Entonces, si vos cenaste a las 20 horas, a las 12 horas podés almorzar. O a la 1, exactamente. Y como dijiste antes, Doc, perdóname. Todo eso que podés tomar, las infusiones, ¿no? Lo que sería cuando te levantás. Decís, che, yo me levanto, no como nada, pero me quiero tomar un mate. ¿Le puedo poner algo? ¿Le puedo poner edulcorante, azúcar? Le podés, el sujeto, yo te sugiero que no le pongas ningún edulcorante. Porque lo que se busca también, acá, por donde está viniendo a vos, es la palatribilidad. ¿Qué significa? Yo quiero que vos en la boca no tengas nada que te haga sensacional. Para tu cerebro de algo dulce. ¿Por qué? Porque te va a pedir más dulce. Entonces, si vos te pones edulcorante, le dices al cerebro, qué rico que es, quiero más dulce. Lo explico poco académicamente para que se entienda. Le dices, che, quiero algo más dulce. Y te vuelve a pedir más dulce. Lo importante es que entre estas noches que comiste proteínas, vegetales y algo ácido, hasta la mañana siguiente no comas nada sólido. Pero sí tenés que tomar, como decía la placa, té, café, mucho líquido. Acordate, cuando te levantás tenés que hacer hidratación, porque estuviste ocho horas sin tomar nada. Agua principalmente. Podés tomar té, podés tomar café, podés tomar mate. Y como le comentaba a Adrero, sin edulcorante, sin azúcar, para que en la lengua no tengas nada que te haga recordar a tu cerebro lo dulce que te da más hambre. Que almorzás, otra vez, proteínas y vegetales. Y mirá acá lo que trajo Camila. Trajo zapallo, algo de queso, pollo, legumbres. Fíjate, legumbres, maíz y una riquísima ensalada. Esto lo podés hacer a las 12 horas. Y después hacés la merienda, que le podés incorporar alguna fruta y un té. Ahora, si tengo tiempo, te voy a explicar por qué es el fundamento científico de esto. Por qué es el fundamento científico de esto. Y esto es muy importante. Mirá, es así. Vos cenaste y las primeras 4 horas, la energía de tu cuerpo, lo que viene de tu cuerpo, surge de la nafta que le pusiste en la cena. A las 4 horas se te acabó la nafta de acá. Entonces la vas a tener que ir a buscar a otro lado. Aunque estés durmiendo, Doc, se me acabó la nafta. Sí, claro. Se te acabó la nafta de la cena. Entonces a las 4 horas se te acabó la nafta de la cena. Y la vas a ir a buscar ¿a dónde? Al músculo y al hígado que la tenés almacenada. Cuando pasan esas 8 horas, ¿dónde la vas a buscar la energía? A la grasa. Y empezás a quemar grasa. Como dice mi amigo Esteban, la ronde, te transformás, te pasás a grasa. Como el auto pasa de nafta a gas, te pasás a grasa. Y eso es lo que pasa. Fíjate, ahí pongo la placa. Primeras 4 horas, energía de la cena. Segundas 4 horas, energía del músculo y del hígado. Y después te pasás a la grasa. Y mirá esto, qué interesante esto. Acá, fuente de energía, es la cena que está acá. Es este gráfico que está acá. Después a las 4 horas te pasás al músculo. Después te pasás al tejido adiposo. Y el tejido adiposo le dice al cerebro, che, largás y dos brazos y empezás a tener menos hambre. Tenés, a partir de las 11 de la mañana de acá, tenés menos apetito porque tus cuerpos cetónicos van al cerebro y le dicen que tenés menos hambre. Y cierro con esto. En un momento, entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, empezás a liberar hormonas de crecimiento. Y empezás a producirse un proceso en tu organismo, es que las células que están gastadas se destruyen. Poné esta gráfica, Renato. Este hombre, que es un premio Nobel, que se llama Yusimori Ozum, describió la autofagia, cómo las células se reciclan, en lo que es el ayuno intermitente. Esto es ayuno intermitente. Lo vamos a grabar, lo voy a dejar puesto en el canal 9, pero lo importante de esto es que, ¿cuál sería el beneficio de esto? Los trabajos muestran que hay reducción de peso, la gente baja de peso, realmente. Tiene, disminuye la insulino resistencia, mejora la colesterol, disminuye la presión arterial, mejoran los triglicéridos y mejora la sensibilidad a la insulina. Pero siempre lo tenés que hacer con un médico, no con una revista, ni tampoco con una aplicación que te llega al celular. Yo te digo una cosa, Doc, perdóname. Pienso en las 8 horas que hay que hacer de ayuno a veces para hacerte un análisis. Viste que te dicen 12 horas de ayuno y estás que no aguantás más. Decís, ¿cuándo se termina esto? ¿Por qué no inventan otra cosa? Y vos me decís todo esto, qué buenísimo. Y digo, ¿cómo puede ser? Si lo pensás por ahí, no sé. Porque resulta medio difícil. Si lo hacés, seguramente es como vos decís. Yo que hago con mis pacientes, Maroto, dame un segundo lo que hago. Es vos venís a ver a mí y yo te pido un análisis de sangre. Sí. Te pregunto cómo estás. Veo si tenés algún trastorno de la alimentación. Veo cómo te llevas con la comida. Si tu glucemia es normal, si tu azúcar es normal y tenés muchos kilos de peso, yo te digo, bueno, yo te ayudo, pero siempre bajo mi supervisión. Y te digo, bueno, vos comés a las 20 horas, pero tal vez no lográs hacer 16 horas. Entonces, en vez de 16, bueno, primero hacemos 13, después 14, vas prolongando paulatinamente. Pero previo al charlar conmigo, luego hablar con tu médico cabecera, luego esto. Porque esto no es para todo el mundo y siempre hay que ver psicológicamente cómo estás. En la alimentación tiene un fuerte impacto todo lo que es psicológico. A mí es una herramienta, pero no es la alimentación que más me gusta. Los pacientes que la han hecho bajan de peso y les va muy bien. Pero siempre tiene que tener un control. Si no lográs las primeras 16 horas, bueno, empezá con 12, 13, 14, 15, 16, hasta llegar a 16. Ahí hay unos de 24 horas. Esto es lo que se practica habitualmente, pero soy muy concreto, muy concreto. Siempre debe hacerse con un médico, como puse ahí atrás, o con un nutricionista. Yo prefiero médico o nutricionista porque la nutrición es mucho más integral. Por eso incluye un médico.